¿No te interesa ponerte de novio? No, porque... Ponerte de novio, para mí... Es una pérdida de tiempo, boludo. O sea, si me pongo de novio es porque literalmente me cayó una mina del cielo que tiene todo lo que yo quiero. Por lo menos no cayó, entonces no voy a buscar un noviazgo. ¿Para qué voy a perder tiempo en una mina si todas las minas son tóxicas? Todas las minas te desvían de tus metas, de tus objetivos. Todas las minas son celosas, posesivas. Todas las minas te cagan, te arruinan. ¿Para qué me voy a poner de novio? Estoy en los mejores años de mi vida, amigo. Tengo 22 años. Todavía tengo muchas metas por cumplir. Entonces no me voy a desviar de mis objetivos por un noviazgo. Prefiero literalmente estar tranquilo y cuando me caiga la mina y caiga el amor, lo voy a aceptar. Pero no lo voy a buscar. Me voy a dejar fluir. ¿A cuánto...? ¿A cuánto...? ¿Te pondrías de novio con esa mil? Sí. Sí, sí, sí. Con esa mil de 32 años me pondría de novio. Sí, sí, sí. Aparte, amigo, es una capa, amigo. Tipo, literalmente es como que es el grande, el Manuela. Es como es la primer chica que hablo con ella y abre la boca y digo... Fue, amigo, dice cosas interesantes. Tipo, me interesa escucharla, ¿entendés? No como las otras pelotudas que te hablen la boca y dicen cada pelotudez. Es que vos decís... Que pelotuda. Que pelotuda. Sos pelotuda, ¿eh? No conecta, dono, bronda. Tiene quemadísima. Tiene la vaina de mielina arruinada, boludo. Entonces... Obviamente que esta mina va a ser más inteligente si tiene 32 años. No es una pelotuda, una pendeja que... Que nada. No, tiene 32 años. Tipo, es una mina... Es una mujer. Esa es la palabra. Es una mujer. Es una mujer. Corta. Corta. No es una pendeja, una pelotuda. Es una mujer. Yo me enamoré de eso, ¿entendés? Tipo, es una mina que tiene... Tiene sus metas, su objetivo. Increíble, increíble, la verdad. Increíble. Aparte, yo cuando la subí al Clio... Yo encendí el auto... Lo primero que hice... Encendí el auto, puse a Noel... La miré y la mina... Está en una posición como diciendo... Cogeme. Y yo dije... Y bueno... Entonces me la entro a chapar... Y no... Dije no... Se me está dando... ¡Gracias, barba! Yo no lo voy a creer. Se me está dando... Tipo, estaba ahí... Tipo... Estaba así. Estaba así. Así estaba. Y yo estaba acá. Entonces... Cuando la vi así... Tipo, yo... Mirá así... La mina estaba así... Dije, listo... Anuel... Puse Anuel... Trap 2016... Y dije, listo... A disfrutar... Empecé a escuchar la de... Puse este tema, miren. Me lo acuerdo porque tengo la playlist acá. Puse este tema... ¿Dónde está? Este... ¿Por qué estoy tan contento, amigo? O sea... Entiendan... Entiendan por qué estoy contento. Tuve sexo con la... Con la mujer de mis sueños. Y la vi con Biloni. Estuve en los Costco Awards. Amigo... Ese es el mejor día de mi vida, boludo. Ese... O sea... Yo cuando me tiró las cartas... La... La mina de Tarot... Y me dijo... Diciembre va a ser un año increíble. Enero va a ser un año más increíble que diciembre. Y después febrero va a ser muy bueno. Pero... Los mejores sueños van a ser diciembre y enero. No pensé... Que una mina que tira las cartas iba a tener razón. Tuvo razón. Increíble, amigo. Salimos campeones. O sea... Nah... Increíble, amigo. Increíble, increíble, increíble. Yo ahora estoy contento. Estoy contento, gente. Ah... No lo puedo creer, amigo. Ah... No, yo no lo podía creer, amigo. Qué locura. Una mía hermosa de 30... Anuel de Fonda... Nah... Seguramente tiene 32. ¿Enero lo dijo que mejor? Sí, enero dijo que mejor. Muy loco pasar a entrar en casa al Teatro Colón como invitado. No, sí, la verdad que sí. Seguí contando la historia. Es que conté todo, amigo. O sea... Conté todo. O sea... Pasaron más cosas, claramente. O sea... Podría contar desde que fui hasta que llegué. Pero... Aparte, amigo, me la levanté... Me la levanté con una remera shark... Y un pantalón shark. O sea... Me la levanté con esta. Con esta me la levanté. No la lavé todavía. Esta es la musculosa que tiene semen. Esta es. No la lavé todavía. Es esta. Es esta. Me había olvidado que estaba ahí. Me había olvidado que estaba ahí. Es esta. La vendo. Esta remera es histórica. La vendo. La vendo. ¿Cuánto la quieren? ¿A cuánto la comprarían? Sexo asegurado. Si quieren tener sexo asegurado, pístanse ya. Tenés esta. Tenés esta. Tenés esta. Tenés esta. Le da.